El Ministerio de Economía se interactúa con todos los organismos representados en Tecnópolis de distinta manera. Creo que la energía, en nuestro caso, déjenme hacer una relación absolutamente metafórica, pero para nuestro caso la energía es el desendeudamiento. ¿Qué quiere decir el desendeudamiento? Y está, creo, de alguna manera expuesto o lo quisimos resaltar en el stand. El mensaje es desendeudamiento, quiere decir que menos recursos son utilizados para pagar deuda y esos mismos recursos pueden ser utilizados para otros fines, para producir energía, para dar asignación universal a las familias que lo necesitan, para dar mejor educación, para dar mejor salud. Ese es el concepto que queremos reflejar y por eso, ahora en vísperas del pago de la última cuota del corralito, del Boden 12, que en definitiva es cerrar definitivamente la historia del corralito en Argentina, o sea, el último vestigio de la crisis del 2001-2002, tiene que ver con eso, tiene que ver con desendeudarnos para permitirnos ser más libres, para permitirnos hacer más cosas para la gente, que es en definitiva el objetivo que como Estado nos planteamos. Está más amplio, hay más stands, la verdad que increíble e increíble la cantidad de gente, familias enteras circulando, me parece que es muy bueno para, como espacio insisto, para que la gente venga a ver lo que hoy es una realidad en nuestro país. Creo que es un contacto directo de la familia argentina con los desarrollos en ciencia, en tecnología y en distintos aspectos que se han venido desarrollando en los últimos años. Gracias por ver el video.